... Bueno, pues yo sé cómo es bien, la sección que en esta ocasión y de forma excepcional hemos adelantado a las ocho y media, más o menos, bueno, a partir de las ocho y media, ya son pasadas las ocho y media, pero no habitualmente después de las nueve, que es como venía ocurriendo desde que este programa tiene esta sección como destacada cada dos semanas. Lola Suárez es la directora gerente, como bien saben, de Nutrisuli, la dietética y la nutrición por excelencia en Linares, comarca, provincia y parte de la comunidad autónoma andaluza. Nutrisuli es lo más de lo más. Lola, buenas noches. Buenas noches. Me hace mucho de verte. Igual. ¿Llovía, cuándo has venido? Eh, no. No. Ahora mismo a todo de parado. Ah, perfecto. Perfecto. Luego cuando salgamos a eso de las tantas de la noche que no llueva, que no es plan, que salimos a la calle y nos mojamos. Exacto. ¿Alimentación para niños de tres a seis años? Efectivamente. Perdona que te diga, de tres a cuatro, a cinco, a seis, una franja cortita, tres a seis años, pero nos comen igual de tres que de seis. Bueno, vamos a hablar en ese intervalo de edad. Bueno, los preescolares son de tres a cinco años y bueno, vamos a comentar un poco, pues según las recomendaciones, por ejemplo, que hay para los comedores escolares, para la elaboración de menú, etc., pues qué cantidades y bueno, otro tipo de pautas seguís con los más pequeños. Como dicen en Cataluña, pro, pro, basta, basta, que quiero hacerte la pregunta, ahora que he dicho de los comedores, es curiosidad. ¿Los comedores escolares a la hora de preparar menú y además se rigen por un profesional o una profesional, una nutricionista en este caso? Actualmente sí hay una ley que… No, ley no, la realidad. La realidad es que no. ¿Hay ley y no hay nutricionistas en los comedores escolares? Muchos de los centros no cumplen con esto y luego es que también hay que separar, están los centros privados, los concertados y los públicos. Entonces, a nivel público, como no está la figura del dietista-nutricionista actualmente, que es una cosa que se está luchando mucho por ello, pues la revisión y elaboración de menú, pues la llevan otros profesionales que pueden ser, por ejemplo, veterinarios, biólogos… ¿Veterinarios? Veterinarios, biólogos, farmacéuticos… A ver, repíteme, veterinario… Sí. Para supervisar la dieta de los niños… O elaboración de esta, efectivamente. Entonces, el tema actual es… estamos luchando por una incorporación a nivel público, pero también, por ejemplo, en concertados y privados, pues sí, es verdad que existe la ley y muchas veces, si tienen un catering, el catering sí se suele cubrir las espaldas contratando a un dietista-nutricionista. Eso te iba a decir, porque el colegio que tiene un catering contratado y a nosotros no tenemos cocina propia… Exacto, ellos pues tienen una serie de hispaciones y se supone que las hispaciones están mirando. Sí, pero al final es que el tratamiento de comer a los niños es el colegio y el colegio tendrá que tener constancia de que el catering proveedor cumple con la normativa. Efectivamente, cuando tú contratas un catering, una de las cosas que se debería de exigir es que se cumpla en eso también la ley para que los menús, pues, sean variados, sean adaptados a gustos, haya diferentes texturas, ahora lo vamos a ir hablando, pero bueno, para que los niños estén bien alimentados y sean equilibrados, en fin. El tema es que para que un menú también sea saludable, pues claro, hacen falta una serie también de conocimientos, que no es solo meter unos alimentos así, sin ton ni sum. Y bueno, la cosa es que es verdad que a nivel concertado y privado, pues si no tienen un catering y hacen la comida dentro del colegio, sí que deberían de tener un servicio de un dietista o nutricionista que supervisase, que elaborase esos menús. El tema es que, bueno, la alimentación infantil de tres a seis años, podríamos decir que en esta etapa hay mucha dificultad y muchos padres, si no están viendo, en esto siempre hay excepciones, pero los niños, pues, cuando están probando a partir de los dos años, bueno, a partir de los seis meses ya se están incluyendo alimentos sólidos, pero cuando es la estancia materna. Pero el tema es que hay que incluir ya no solo puré, antes eran muchos potitos, muchas cremas y ya hay que ir metiendo verduras, hortalizas, con diferentes texturas. Entonces hay que adaptar el gusto. Y para adaptar el gusto hace falta que haya variedad, si no nos vamos a encontrar a lo mejor luego con un niño de 18 años que no le gusta nada más que el tomate y la lechuga y solo se come dos o tres pescados y la carne, la carne sí y el huevo sí. Es un ejemplo, ¿vale? Para no crear adultos que, bueno, luego tengan problemas con ciertos grupos alimentarios o no tengan ninguna patología asociada a la alimentación por culpa de esa alimentación. Entonces, uno es adaptar el gusto, otro es tener en cuenta la ración de alimento que el niño necesita, el niño o la niña. Entonces, sí es verdad que hay unas recomendaciones. Por ejemplo, yo me he traído aquí diferentes fichas de alimentos donde, bueno, aquí tenemos una zanahoria, tenemos un pepino, tenemos champiñones, entonces la cantidad de verduras o hortalizas frescas que deberían de tomar, pues son aproximadamente en el plato unos 100 gramos. Aquí nos estaríamos pasando un poquitillo. Aquí sí es verdad que es similar a este. Entonces, más o menos sería una ración, por ejemplo, así de champiñones, ¿vale? Y los niños pequeños, es normal, hay dos tipos de preocupaciones. El niño que no come. Y es que no come champiñones. Y no come champiñones o no se come ni siquiera el plato. Y restos de verduras y todo eso. Y padres también que, bueno, pues se frustran cuando ven este tipo de problemas. Entonces, uno de los métodos para ir poco a poco adaptando el gusto y que el niño vaya poco a poco reconociendo ese alimento, es que a lo mejor no nos podemos empeñar al primer día que le de ensalada de lechuga, pues después de no haberlo intentado durante mucho tiempo, es que el niño se coma una ensalada entera de lechuga, ¿no? Sino que vamos a ir poquito a poco. Pues se da primero un trocito. En muchas ocasiones, pues al principio no es bien aceptado y acaba fuera. Y hay que ir poco a poco, es decir, teniendo mucha paciencia y hacerlo repetidamente durante varios días, semanas, hasta que poco a poco, pues lo que es un trozo de lechuga o una hoja no le suponga esa rareza a nivel del gusto. Pero es que es normal que, por ejemplo, rechacen texturas fibrosas. O, no sé, aquí tenemos el cogollo y, bueno, pues tiene una zona del tronco que es más dura, que les cuesta más masticarlo, que tienen que utilizar más la mandíbula y es verdad que ellos a nivel muscular en esta zona, pues no la tienen tan desarrollada, precisamente, por eso tienen que masticar sólidos también, a otro motivo. Claro, entonces muchas de los padres dicen, y con razón, ¿no? Bueno, lo que hemos sido padres también de esos niños ya grandes. Pero cuando era pequeñito decía, come de todo, es una bendición. Es una bendición. Exactamente. O sea, es una bendición, es para orarlo, orarle todos los días, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría no come de todo. Efectivamente. Y las comidas con los niños pequeños, pues es un drama cada día. Y se están viendo eso, cada vez más, pues en muchas ocasiones, pues entre que la familia pierde ciertas costumbres alimentarias, como por ejemplo hacer legumbres. Los niños, pues, ya no solo tienen carencias por esa parte, sino porque en muchas ocasiones son los padres los que te dicen, es imposible meterle una cucharada de garbanzo. Sí, pero un error sería claudicar, ¿no? Es decir, bueno, come lo que quieras. Eso sería un error. Es decir, en un adulto siempre puede haber algo que no te guste. Pues porque no, pues ha sido imposible. Vale, algo. Pero no de un listado entero de alimentos decir que más de la mitad no los aceptas en tu dieta. Me estoy acordando y me estoy riendo. Hace poco vi en una red social un sketch, bueno, es que es real, ¿no? Porque era real, porque con un niño, pues no sé qué edad tendría el niño. Le estaba dando la madre de comer y una especie de papilla, ¿no? Y el niño no quería. Tendría a lo mejor ocho meses, nueve meses, un año, no sé, por ahí estaría, ¿no? Diez o once meses. Y digo, era un sketch de humor, pero real. Porque claro, un niño con esa edad no está interpretando. Era la pura realidad. Y entonces estaba en su trona el niño y al lado había un osito de peluche. Y entonces la madre le acercaba la cuchara al niño y el niño decía que no. Y entonces la madre le arrimaba la cuchara al oso de peluche y con la mano movía la cabeza del oso de peluche y el oso de peluche decía que no. Es un truco muy bueno. Y entonces con una maza, de los de amasar la madre, pues le daba al oso de peluche. No se podéis imaginar a qué le daba. Pero vamos, al oso de peluche. Yo creí que me iba a decir otra cosa. Luego le arrimaba la cuchara al niño y el niño volaba para comerse la cuchara. Yo entiendo que es traumático para el niño, ¿no? Porque claro, el niño desde esa edad decía, si no me lo como me va a dar a mí, ¿no? Vale. Es que me creí que iba por otro lado, pero efectivamente es un poco traumático para el niño. Sí, para el niño sí. Pues el niño, claro, yo creo que no le alimentaba la comida porque el niño estaba asustadísimo. Porque diría, se le ha ido la cabeza a mi madre y al peluche me lo ha matado, ¿no? Si yo no me lo como, me va a pasar igual, ¿no? Hombre, no hay que hacerlo así, ¿no? Pero me estaba acordándola de eso. No me lo ha ganado a mí de decir eso. Me he dicho eso, pero sin llegar a coger el mazo. No, no, no. Ni al peluche. Sí que se puede, por ejemplo, hay truquillos, pues, en plan, pues, alguien de la familia. Pues, si no te lo quiere, se lo va a comer no sé qué. Y un poco el pique este. O sea, el avión. El pique este, o bueno, el avión. Lo que pasa es que si utilizamos el avión en todas las comidas, el avión llega un momento que es aburrido. Sí, sí. Y luego ya muchas veces el niño, después de tanto avión... Efectivamente. Y nos pone a todos perdidos. Y nos pone a todos perdidos. Entonces, lo que hay que procurar es, pues, llegar también, por ejemplo, se puede llegar a acuerdos con ellos. ¿Con niños de esa edad? Tres cucharaditas más y voy a jugar contigo. Vamos a hacer algo positivo posteriormente. Dejala el móvil también, ¿no? El móvil no sería algo positivo. Es el recurso más socorrido ahora el móvil, ¿eh? No sería la idea. El recurso más socorrido. Lo suyo sería... Empieza a engancharse desde pequeño al móvil. En este caso, para recompensar, por ejemplo, pues, que se ha comido su plato o que, bueno, ha conseguido los objetivos que ese día le habíamos pedido a lo mejor. Le habíamos pedido que probase, pues, ciertas frutas o ciertas verduras y lo ha hecho bien. Esa noche viene la tarde, ¿no? Bueno, ese día, pues, juega con sus padres o ese día nos vamos a ir al parque. Es decir, vamos a hacer algo positivo, que no tenga que ser una videoconsola, un móvil o que no tenga que ser un dulce. ¿Vale? Esto de recompensar con si te lo comes todo, entonces ahora te doy un yogur de chocolate, lo que quiera, vamos, lo que el niño pida es erróneo, porque lo que tiene que predominar en su postre es, principalmente, la fruta. Y cuando yo digo fruta, pues, un niño de tres a seis años, sobre todo el de tres, por ejemplo, se va a comer aproximadamente media pera. ¿Esa textura sí es para los niños más…? Hay niños que también rechazan esta textura, porque hasta ahora se la han estado tomando en forma de… De batilla. Exactamente. Entonces, hay también que ir introduciendo el alimento sólido. Hay niños que no tienen ningún problema y se lo comen. Y entonces, el tema sería… Hay muchos padres que dicen, pues, se tiene que comer una fruta y se empeña en una pera entera, ¿vale? Después de un plato de comida, si se lo ha comido, tomarse una pera entera, a lo mejor es demasiado para su estómago. Entonces, su recomendación de fruta sería aproximadamente esta media. O media manzana, estoy hablando de manzanas bien puestas, ¿vale? Y no chiquititas. Por ejemplo, una ración de fruta para un niño sea un plátano. Es decir, un plátano son 100 gramos y una ración de fruta ronda los 100 gramos, con lo cual, muy bien. He traído incluso una chirimoya para los más avanzados. Sí, una capita negra. Y también 100 gramos. Hay que dejar la capita de la chirimoya, ¿eh? Esto no entra como ración de fruta. ¿Un zumo? Un zumo no entraría como ración de fruta porque es un zumo. Ya ha perdido fibra, tiene una concentración mayor de fructosa, porque estamos añadiendo más fruta. Entonces, esto es ocasional. ¿Esto es más que una ración? Esto... ¿Con lo que le falta? No, si se toma en un zumo, a ver, se tomaría en un vaso. Pero acá a lo que voy, me iría más como una bebida más ocasional, porque lo suyo es que coman la naranja y que prueben la textura de la naranja y que la mastiquen, etcétera. También he traído, pues, algunos productos, por ejemplo, alimentos ricos en proteínas, lo que se le llama. Esa es una porción de pizza. Esa sería una porción de pizza. Un niño no se puede comer una pizza a lo mejor entera. ¿Conveniente la pizza? Si es casera, es decir, por lo menos los ingredientes que hemos añadido a la masa son caseros. Y yo sé que, no sé, que pimientos lichados, que aceitunas... Lo suyo es también, vamos a comer pizza, pero la pizza hay que comérsela entera. No vale estar quitando los trocitos rojos, los verdes, no. Pero esto al final lo que come es masa, masa en queso, ¿no? Quiero decir, exactamente, hay muchos niños que su preferida es la de queso con jamón yo. Vale, se puede salir de eso y podemos ir probando otros tipos de pizza. Es que es la más socorrida, queso y jamón yo es la más socorrida para los niños porque es la que todo el mundo quiere. Bien, pues hay que educarlo para tomar más. ¿Quién tiene ese problema con los niños? Parece que lo tiene él solo, ¿no? Pero es que es generalizado. Es generalizado, o sea... Sí, y es lo que voy... El escarbar, ¿no? Lo que se llama el escarbar, ir escarbando. Sí, pero siempre encuentras a lo mejor, pues, esta fruta sí le gusta, pero esta no. Vale, vamos también a ir introduciendo las que no le gustan. Hombre, habrá algún caso especial que a lo mejor es que es para nada. Te dice el niño, pues, de estas tres que no me gustan, esta sí es verdad que no la quiero volver a ver. Sí, pero por los colorines y todo. Por lo que ellos dicen, lo que son verduras. Sí, muchas veces, pues, se rechaza por los colores y tal. Eso le pasa también a algunos adultos, ¿eh? Sí. Yo tengo un amigo, bueno, todos aquí en esta casa tenemos a un amigo muy ligado a esta casa, que él come paella y él de un plato saca dos. ¿Ah, sí? Sí, de un plato, de un plato, yo le dije y ahora me voy a comer contigo. De un plato saca dos porque un plato lo deja solo y exclusivamente con el arroz y entonces saca otro plato, que luego se lleva el camarero, por supuesto, donde está todo lo que venía nada más acompañándola paella. Vale. Entonces, estamos en el postre y él está todavía, está todavía dejando simple y llanamente el arroz en el plato. Pues, para evitar eso, hay que empezar a meter de todos lados. Sí, pero este ya está granaico porque este ya tiene una edad y este ya a los 30 no los cumple más. En los adultos cuesta más trabajo, pero sí puede. Ya cuesta más trabajo. No hay que perder la esperanza. Cuesta más trabajo. Bueno. Esta es la trona, nos la ponemos ahora otra vez para enseñarlo y educarlo cómo hay que comer y lo que hay que comer. Ya no. Está grandecico ya. Pero bueno, se puede, se puede poquillo a poco. A ver, yo he traído aquí unas lonchas de queso, ¿vale? En un niño de 3 a 6 años, una loncha de queso sería una ración, está bien. Hay dos tipos, vamos, yo he visto también en los colegios unos tipos de bocadillos, niños pequeños, que es un bocadillo así de grande y todas estas lonchas de queso dentro, ¿vale? Eso equivale a cuatro raciones para ellos, entonces es un bocadillo muy grande. Y luego están pues esos, los que no comen nada porque no quieren a lo mejor. Entonces, los dos extremos no los encontramos. Tenemos aquí un pescado. A merluza. Merluza. Muy rica. Para la plancha y a la vasca. Un medallón estaría bien. Sería una ración de pescado para ellos. Son más pequeños, entonces estaría bien. Una sardina también estaría bien. En respeto. Y este filete de pollo se tomaría en la mitad, ¿vale? En carne son de 50 a 60 gramos y esto es una pechuga aproximadamente unos 100 gramos, entonces se tomaría en la mitad. Al igual pasa con la ternera, este filete que tenemos. Sí, eso es poco hecho. Esto es poco hecho. Y sí, estaría en crudo. Groso y poco hecho, vuelta y vuelta, riquísimo. Y tenemos la leche. Tampoco hay que matar, hay que agarrar a la vaca, pero que suelte su jugo. Es como me gusta a mí. Vuelta. Vuelta y vuelta, plom, plom, ya está. Es a lo que voy. Vale, pues para los niños un día vuelta y vuelta, pero otro día se lo tengo que hacer en otro formato y tienen que probar la ternera guisa, tienen que probar el pollo, es decir, pollo al horno, diferentes técnicas culinarias. Un vaso de leche, si desayunas, hace la media mañana, en fin, vaso de leche o merienda. ¿Tiene algún añadido o...? En niños tan pequeños no se aconsejan añadidos. Leche. Leche. Leche, tal cual, porque esto ya lleva un azúcar de opio. ¿Semi o entera? Leche entera para infantil. Y el tema es que, bueno, este vaso sería para las pequeñas ingestas. Pero si, por ejemplo, a un niño que en el postre hay un día en concreto que quiere un vasito de leche, ¿vale?, se tomaría la mitad. No sería uno entero, ¿vale? Eso sería por ahí. Entonces, yo me he traído aquí el plato nutricional. El plato nutricional vale para el adulto y para el niño. La mitad del plato, de un plato de casa, ¿vale?, aquí tengo yo un plato normal, pues la mitad deberían ser verduras y hortalizas. Este plato no es de la cartuja, ¿eh? Esto es de... Te digo que no es el vajilla de la cartuja ni muchísimo menos. Este es de los que se saca aquí en estos sitios para que si se caen no pase nada. Ni es con lo que come ya en su casa ni mucho menos. Hay más estilo y más porte y más clase ahí. Sí, vale, para nivel infantil, para que no se roja. Eso. Vale, pues ese plato, ¿vale?, yo he dicho que la mitad van a ser verduras y hortalizas. Bueno, pues yo voy a sacar aquí, por ejemplo, la lechuga. Y la voy a poner ahí. Esa sería la mitad del plato. Esa es una comida. Espera, vamos a seguir rellenando. Sí, que es una comida, digo, que estamos en la hora de comer. En la comida o en la cena, también me vale para la cena. Luego tengo una porción más pequeña, ¿vale?, un cuarto de plato, podríamos decir. Ya vamos repitito. Que es de pescado, de carne, alimentos ricos en proteínas, las legumbres, etcétera. Vale, pues yo, por ejemplo, voy a coger, porque me gusta más para los niños, el pescado. Y se tomaría un medallón. Y luego, ya por último, tenemos el arroz, la pasta, las patatas, en fin. Ahí entrarían los alimentos que llamamos ricos en hidratos de carbono. Eso es arroz. 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 Que no quiere arroz y prefiere pasta, lo cambiamos por pasta. Y si no, las palomitas. Y si no... No, que esto es lenteja. Pensaba que eran palomitas. Las palomitas de capricho, en algunos casos. Podemos cambiar también las verduras. Uy, si esto viene envasado al vacío. Vienen envasado al vacío, sí. ¿Todo has hecho tú? Eh... Eso es un... Vamos, es el juego entero. ¿Sí? Ah, qué bien. Que entonces, como... ¿Echamos la lenteja también? Eh... ¿O no? Vale, si le pusiésemos, por ejemplo, las legumbres, ¿vale? Lo cambiaríamos. Hay que echarle su chelicito y su morcilla, ¿no? Por supuesto. Eso. Bueno, y un plato estupendo, que hemos traído diferentes imágenes de plato. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, con la tortilla... A ver, ponme las imágenes antes de que terminemos. Bueno, aquí tenemos una paella, ¿vale? Una paella variada, con sus verduras, su parte de picada y el arroz. Oye, el susodicho. El susodicho al que yo me refería... Mmm... ¿Tú ves cómo está el plato? Eh... Pues el susodicho al que yo me refiero dejaría... Vamos, ni los langostinos. O sea, solo, solo, solo el arroz. Se sienta a las dos a comer y a las cuatro está quitando todavía tropezones. Pues... Eso sería un plato, ¿vale? Vamos a pasar a otro. Sí, José, sí. Tenemos aquí, por ejemplo, una hamburguesa de legumbres, ¿vale? La legumbres iría en la porción que hemos dicho del pescado y la carne, por ejemplo, alimento rico en proteínas y el pan lo metemos en la parte donde iban las pastas o el arroz, etc. Y luego su ensalada. Otro plato que tenemos es una tortilla, ¿vale? La tortilla, pues, por ejemplo, de patatas. Los huevos irían en la porción roja y las patatas irían en la porción amarilla. Y luego tiene una ensalada de tomate y canónigos. Eso sería un plato equilibradísimo, ¿no? Son platos muy equilibrados. Y ya por último, pues, por ejemplo, un poquito de pescado, arroz y su judía, su avicholilla. En fin, se puede cambiar por otro tipo de verdura, que podemos hacer una ministra también. Si hablamos de la rama de la verdura, en este caso se ha puesto una. Exacto. Luego, una cosa que preocupa mucho a los padres es que hay niños que se termicen ahí en las comidas. Entonces, se desesperan. Pero también es verdad que nosotros hoy día no estamos comiendo en el tiempo que se recomienda. Es decir, comemos muy rápido. Y se recomienda, por ejemplo, las comidas del mediodía y de la cena que aproximadamente dure media hora. Más reposada. Entonces, en un niño pequeño que está probando nuevos alimentos, que los rechaza, que tenemos que tener paciencia y tal. Bueno, pues, mínimo media hora. Entonces, hombre, yo ya no digo que no estaremos una hora entera. Pero mínimo media hora y tranquilamente ir metiendo esos alimentos y que se vaya comiendo su plato adecuadamente. Y bueno, pues, en un principio... Pimpa. Pimpa. Bebida, agua. Bebida, agua a los niños. No le va a dar un riojo. Y tienen que hacer ejercicio físico. A los niños hay que darle agua. Claro. Y tú me dices a mí, y ya terminamos, que estas recomendaciones que tú acabas de hacer aquí, normalmente en un comedor escolar no hay nutricionistas que las hagan. Esta recomendación, es decir, los menús, en muchas ocasiones, las están haciendo otro tipo de profesionales. Sí, ya me ha dicho que los veterinarios. Los veterinarios para engordar la vaca, vale bien. Vale, pero eso está en sanidad pública actualmente así, pero por ejemplo... Es un veterinario, ¿no? Pero claro, no. Llamaría yo un veterinario para que me hiciese una guía de alimentos saludables para las personas. Mire usted, no. Antiguamente no existía la figura del dietista nutricionista y bueno, pues, efectivamente ahora pues pedimos una serie de cambios. Bueno, y cuando los niños se porten bien y se coman todo, se les puede recompensar también con una pegatina. Claro que me iba a dar algo de comer y ahí voy a abrir la boca y todo. ¿Esto se pega solo o qué? Esto sí, sí. Mira. Ah, bueno, que lleva ahí una... Y entonces se les puede recompensar también con una pegatina. Venga, pues me lo he comido yo. Y hasta el agua. ¿Eh? Y aquí con agua. ¿Nos vemos dentro de la semana? Nos vemos dentro de la semana. Vale, aquí me quedo con el plato, con el nutriplato. Nutriplato. Sí. Gracias, Rolando. Muchas gracias, Toni. Gracias. Ya saben cómo tienen que comer los niños y aquellos que los tengan en comedores escolares, pues también exigir, ¿no? A los colegios que haya un profesional de la nutrición y la dietética, pues que supervise los menús, ¿eh? Que no sea comer por comer. Uy, el niño ha comido bien, pero el niño no ha comido bien, habrá comido mucho. Cuando pregunte cómo ha comido, uy, se lo ha comido todo, pero a lo mejor no ha comido lo correcto. Y, entonces, dejamos, depositamos la confianza en, en, bueno, yo ya no deposito confianza, porque ya dejo a los míos y los míos, los míos se comen, bueno, se comen la vacantera. Pero que ya no es, no es como antes, ¿eh? Los tiempos cambian y la profesionalidad de los profesionales a la redundancia está al servicio de la salud, en este caso también. Comer bien es tener salud. Qué bien me ha quedado. Una pausa para la publicidad y nos vamos con la Asociación Promoción Social, 28 de febrero. Hay una ruta de senderismo este próximo fin de semana. Hay más cuestiones que quiero ya hablar con mis amigos del 28F, con Jesús Fernández y con Paco Mañez, que van a estar aquí dentro de tres minutos.